¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Viviana Convey y como vieron en el título tengo muchas compras de prichos. Voy a darle prisa a esto porque son varias cosas y la finalidad de estos videos es que no nos tardemos tanto, que ustedes puedan ver el contenido y si les gusta pues pueden acudir a su tienda Bodega Horrera o Walmart que es donde están estas tiendas pricho y pueden ir a comprar sus cositas. Así que vamos a comenzar en el área de organización me encontré con este gancho que tiene así varias perchitas y se me hace bien mono como para gorras o para collares, bufandas, zaretitos, etc, etc. También me compré estos que todavía encontré estos y estos los resultaron, yo ya tengo uno, aquí se los muestro, ahí se los muestro muy rápido pero es que si me quiero ir un poquito rápido entonces esto lo encontré en el área de organización, también en el área de organización me encontré con estas. Yo se los vi a Patti Makeup y dije yo quiero uno y que me encuentro dos y así se ve ya armado, dejen, se los muestro. Por ahí van a ver las cosas que tengo, lo demás para mostrarles. Estoy haciendo varias cosas el día de hoy. En el área de telefonía me compré este soporte de celular y este limpiador. El soporte es el que ya estoy usando y me gustó mucho, dejen les digo. Luego en el área de belleza me encontré con los espejos que nunca he encontrado y ya los tengo en mi poder. Estos accesorios para peinado que es para que se te cubre esponjocito y un paquete de esponjas. Y estos videos se los mostré en mi Instagram, les voy a dejar en la cajita de información mis redes sociales para que me sigan desde allá porque ahí les subo varias cosas. Luego en el área de limpieza pues encontré este jandador, un cepillo y estos que son para los brasieres que están súper buenos. Entonces estos están bien para meterlos en la lavadora en algún momento que lleves prisa. En el área de trastes me encontré con estos que resurtieron estas estrellitas tan bonitas. Yo me había comprado dos y ahorita me compré otras dos y ya las tengo en uso y este para fotos de Instagram. Es un frutero pero realmente hasta las dos dos los uso para mis fotos en Instagram o para mis cositas. Del día del niño están surtiendo muchas cositas. Yo encontré estas que es una veterinario en esta forma de letreritos. Un rompecabezas que dice que tiene una pieza peluda. Miren qué bonitos están. La verdad se me gustó mucho para mi pequeño. También encontré vasos de Avengers. Entonces cuando tienes varón luego me cuesta más trabajo. Yo no sé, yo soy yo la loca. Pero yo a mí me cuesta mucho trabajo encontrar cosas para niños y esto es de actividades. Que trae cuatro playoritas y varios jueguitos hay para que los niños se entretengan cuando sales. Y ya por último de ofertas me encontré con este de mandalas. Y estas bolsitas de contorces de San Valentín. Y bueno, de estas bolsitas ya llegaron del día de madres. Entonces son del mismo tamaño. Si ustedes compraron las de San Valentín o las vieron, el de día de madres es del mismo tamaño. Y bueno, eso es todo lo que yo encontré en Prichos. Espero la información les haya gustado. Si te gustó el video no olvides dejarle dedito arriba, suscribirte y dejarme algún comentario si tienes alguna sugerencia, si te gustó el video así. Y así de rápido se me olvidó es decirles que en Wallman encontré en oferta estos huevitos. Se los voy a insertar como clip. Y esta charolita. Los huevos me costaron $20 pesos, tienen $48 pesos y la charola cuesta $5 pesos por si ustedes quieren irse a dar una vueltita y comprarse algunas. Porque yo vi esta bolsa en $45 pesos y ahorita por $20 pesos y $5 las charolas se me hizo muy bien. El video lo quise hacer así rápido para que ustedes puedan verlo y realmente aquí lo que importa son los productos, no tanto mi cara. Pero si quieren que les muestre mi cara pues ustedes díganme. Ahí están los comentarios libres a ser escuchados por ustedes. Eso es todo por mi parte. Espero no haberme ido muy rápido. Yo les mando un saludo. Nos vemos en un próximo video. Así que bye.